Esto se enmarca en valorizar más si cabe a un sector desconocido muchas veces cuando hablamos de industria agroalimentaria, pero que significa en cifras un 6,4 o un 6,5% del PIB del sector industrial. Lo que pretendemos con este congreso y una pequeña lectura tanto de los temas como de quién viene, lo que sí realmente pretendemos es precisamente en esa valorización, primero contar con los mejores, con los que más saben tanto a nivel de Euskadi, España e internacional, para que se discuta no solo lo del uso, lo de cómo hacer promoción, sino que se afronte de verdad en esta actual situación de crisis dónde estamos y sobre todo dónde queremos llegar o llevar a nuestras empresas. El vino es el producto con más salida. Quizá, por lo que os he comentado, en el mercado sí ha habido algo que ha impulsado y que además, que también se ha aprendido en el sector el por qué tener que unirse. Es decir, la baja de consumo del vino es extraordinaria. Es decir, nos hemos hecho, entre comillas, un país cervecero, por decirlo así. La gente de nuestra edad bebía vino, la gente joven no bebe tanto vino. Hay estudios realmente sobre este tema y eso nos ha obligado justo a que, en lo más conocido, tengamos que buscar nuevos mercados. Entonces, en esos nuevos mercados, lo más importante, evidentemente, es el vino. Pero el Chacolí también se vende bien. Quiero decir, tenemos la necesidad de salir con todos los productos y que se conozcan. Porque no es que yo esté de vendedor hoy aquí, porque sé que pensáis igual que yo. Lo que sí tenemos son productos magníficos.